aunque estás en búsqueda, yo sé que tú no estás en búsqueda de fama y reconocimiento te llegarán a ti cambios inesperados y te esperan éxitos y promociones aunque no lo busques, te llegan Cáncer, vas a asistir a la lectura como de seminarios relacionados con temas de la nueva era como la metafísica, la astrología, también un sueño te vas a revelar como la solución a ese problema que no te permite dormir Leo, tus seres queridos tendrán que aceptarte tal y como tú eres quiero que te adapte a esos cambios para crecer juntos con ellos las relaciones afectivas y de negocio pasarán por pruebas necesarias pero esto es para la renovación Virgo, con Venus adverso en este momento tienes que estabilizar tus relaciones afectivas y estar más complaciente es momento de unirte a personas que te puedan ayudar en tus planes así que comenta con ellos tus ideas y hagan un plan Libra, cuídate en lo personal y quiero que estés más seguro de lo que tú vas a hacer emocionalmente tienes que mantenerte estable y no hagas caso a las opiniones de que tú no le has pedido opinión, no le hagas caso Scorpio, aunque piense que los demás no te dan como el valor y la fuerza que tú quieres quiero que tú se lo creas y que tú salgas a la conquista de esos corazones lo que tú necesites es trabajar un poquito más en los valores personales y sentirte como positivo y decir el amor está cerca de mí y así será Sagitario, sigue adelante con tu vida, tu paz espiritual y tu equilibrio emocional son tu único objetivo por ahora no acepte dinero que ponga en juego la tranquilidad de tu familia eso lo vi Capricornio, no quieras hacer todo tú descansa, modérate también cuídate de criticar a los demás porque yo sé que te gusta hacer las cosas muy bien y muchas veces tú te exiges de más también quiere que todo sea perfecto relajadito Acuario, lo económico será una preocupación para ti pero sin embargo, la felicidad reinará en tu vida si sabes moderarte con los gastos y establecer un ambiente, yo diría, de paz y estímulo para todo Pisces, tienes las condiciones para triunfar utilizando tus mejores armas los conflictos no deben atemorizarte tienes que tomarlo todo con desafío y redoblar las apuestas vas a superar los inconvenientes con fe mi gente, la copa de la suerte del día de hoy nos trae el 13 23 aprieta el 32 63 75 y el 92 hoy es un buen día para hablar con uno de mis ayudantes espirituales porque ellos son los que te van a indicar el camino correcto llama al 188-743-5959 y conéctate con uno de estos videntes porque ellos están iluminados y te van a ayudar en la suerte, en el amor en todo eso que tú quieras llama al 1-888-743-5959 esta llamada puede cambiar tu destino ahora mi gente, con Dios todo sin el nada y let it go, let it go, let it go llame ya al 1-888-743-5959 y conéctate con el mejor equipo de psíquicos entrenados por el Niño Prodigio tarjeta de crédito requerida para usar este servicio ya lo sabe, el Niño Prodigio lo espera en su templo Antacarana así que conéctese a univision.com y busque allí Antacarana Mirka, ¿qué número aprietas? no, a mí lo que más me gusta es con Dios todo y sin él nada exactamente y con eso se queda nuestra Mirka de llano a mí en mi caso que cumplo años el sábado 27 41 añitos nada más Mirka que Scorpio todo va a estar bien que todo va a estar bien y eso es importante pero ahora que vamos a cambiar de tema ¿saben ustedes quién es uno de los amigos más queridos de Despierta América? y vamos a hablar de los famosos ¿sabes quién? a ver, a ver, a ver Tom Hanks, señores él está de estreno y estuvo con Luis Andoval para contarle acerca de su más reciente producción que rico, mejor vámonos ahora hasta Los Ángeles para ver los detalles porque a mí me encanta Tom Hanks a mí también, Luisito muy buenos días como actor hola, hola, buenos días pues efectivamente fíjense, tuve la oportunidad de platicar con Tom Hanks y con Halle Berry que juntos protagonizan una nueva película y bueno, qué bárbaros qué talento qué simpatía de estos señores pero bueno mucha plática y poca acción qué les parece si vamos a verlo basada en la novela del mismo nombre llega a la pantalla grande Cloud Atlas una cinta que combina ciencia ficción drama, comedia romance, acción y aventuras situados en el pasado presente, futuro y post futuro el planteamiento principal es una conexión entre todos los seres de la Tierra en la que un simple acto de bondad puede inspirar toda una revolución sí, yo creo que todos los seres humanos estamos conectados y hoy en día podemos conocer muchas verdades del universo la pregunta es qué tanto estamos dispuestos a conocer crees en la reencarnación creo que sí creo que hemos vivido en otros cuerpos antes de este y que viviremos en otras vidas también en el futuro otra de las peculiaridades es que los actores interpretaron múltiples personajes con características totalmente diferentes seis personajes cada uno en esta película ¿cómo le hacen? no sabíamos qué personaje íbamos a grabar hasta la noche anterior ¿te imaginas? lo bueno fue que como estuvimos de tres a siete horas en la silla de maquillaje nos dio tiempo de concentrarnos y hablando de sucesos pasados que siguen presentes tenía que presumirle a Halle el famoso video de nuestro amigo Tom Hanks bailando en el segmento del clima aquí en Despierta América que se convirtió en uno de los videos más vistos en internet en Atlanta 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 ese soy yo con Chiqui Delgado ese soy yo con Chiqui diciéndole al público que podían esperar del clima oye siempre tocan esa música durante el clima fue solo para ti tengo que decirte he estado en el negocio por un rato pero ese video tuvo más visitas que cualquier otra cosa que he hecho unas personas me conocen como el ganador de dos Oscars pero muchos otros me conocen como el hombre que bailó con Chiqui Delgado en el segmento del clima y después del cotorreo la invitación a nuestra casita para Halley quedó grabada en video Tom puedes decirle puedes hacer ejercicios puedes hacer segmento de cocina puedes hacer el clima como lo hizo Tom ¿qué te gustaría hacer? Salta en motocicleta Tom quiere que me mate ¿Puedo hacer un baile de cumpleaños o un segmento de cocina? Este día les voy a cocinar mexicanos Cloud Atlas estrena este viernes 26 en todos los cines y por favor díganle a Carla que le haga un campito ahí en su cocina a Halley Berry para que juntas nos preparen unos deliciosos chilaquiles claro en lo que Tom Hanks se pone a dar el clima junto con Cristina en esta ocasión ¿no? regresamos al estudio de chamacones aquí en Despierta América claro que sí me acoplé porque escuché que dijeron que Halley Berry que venía a cocinar mexicano bienvenida Halley Berry are you watching Despierta América come to my kitchen I would love to have you here together we can cook mexican food ¿qué dijo? ¿qué dijo? ahora en inglés para que entienda ahora en inglés ay como son malvados Halley Berry ahí te va si me estás viendo Halley te espero con mucho cariño en mi cocina para hacer chilaquiles claro que sí y Tom Hanks también que venga otra vez que lo queremos claro que sí miren vamos a hacer una pausa pero ayer Mirkan y usted que nos está viendo en su casa Paola nos estremeció realmente con la historia de bullying de una joven hispana pero ¿qué se puede hacer contra el acoso? más adelante veremos cómo la ley protege a nuestros jóvenes una historia que usted no se puede perder bueno y además la actriz Erika Buenfil a quien muy pronto veremos en una gran novela que en Univision nos revela qué fue lo que le hizo recuperar su amor por la vida y en este otoño las calabazas que nos traen Chef Pepín no dan miedo porque están para comérselas ya verán la receta que nos va a preparar con Despierta América y el Chef Pepín hasta el fin ya regresamos con más saludos a mi hija Mariana yo amo mi ciudad limpia con todo mi corazón y lo demuestro tirando la basura al zapacón una ciudad limpia es una ciudad ejemplar en la casa en la oficina en el parque y en la escuela en la playa en la piscina en la calle donde quiera educación educación la basura el zapacón yo amo mi ciudad limpia y yo también liga municipal dominicana por una ciudad más limpia solidaria y ordenada hermanos de sangre y su gran estreno el domingo 4 de noviembre a las 10 de la noche por telemicro tu canal más que venderte productos o jugar con quien asusta más en noticias telemicro nos importas tú no queremos ni pretendemos jugar con los hechos detrás de las historias que contamos están envueltos tus sentimientos y las necesidades que afectan tu comunidad noticias telemicro es un puente entre tu problema y la solución cada noche cerramos el día contándote lo que tú necesitas saber la salud del presidente los deportes les contaremos en los aspectos del presidente de la república al punto que luego de continuar con el programa noticias telemicro está en fin lo que necesito de ti es que te hagas pasar por mí una semana Natalia él es Felipe para dar a tus cosas y lárgate ella es Gabriela yo jamás podría tener una relación cordial con una mentirosa como tú él es Lucas Verónica tú no eres nadie para decirme nada no eres mi mamá Emilia y Antonio no es que me hayan aceptado del todo ahora cuantosa es la que pone las reglas en esta casa yo no puedo hacer esto me la debes por lo que pasó Laura Carpín Julián Gil son los protagonistas de la nueva novela de las noches de telemicro ¿Quién eres tú? su gran estreno muy pronto a las nueve de la noche por telemicro tu canal ¿Quién eres tú? vea esta tarde en Cachito de Cielo lo hiciste muy bien y eso les va a encantar en la estación eso espero la verdad claro qué fuerte está esto el mío no la verdad es que está muy ligerito ni siquiera parece que tienen alcohol es que yo no sé para qué Renata le da tantas vueltas al asunto digo yo que ella le decía al padre Chava que no quiere que lo oficie la misa porque lo vimos saliendo de un hotel de cuarta con una mujer suela ¿Qué? Cachito de Cielo de lunes a viernes a las cuatro de la tarde por telemicro el día de la tarde puertas y ventanas ja 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 comeremos hasta el fin ja 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 porque casi está llegado porque casi está llegado nuestro amigo el Chepetín ja 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 Chepetín hasta el fin oh ya se emocionó yo estoy muy emocionada Chita a freír a freír a freír vete a freír a procolar déjenme decirle que estamos en la época del año en donde la gente compra mucha más calabaza que en cualquier otra época entonces nosotros muchas veces lo hacen para decorar otros para comérselas como es el caso de nuestro amigo el Chepetín que nos va a preparar una sabrosa receta muy buena ustedes van a seguir en este vacilón Chepetín mira salúdame hola Chep perdón ¿quién tú eres? los míos esto lo va a hacer el Chepetín bueno ya ok Chep cuéntame ¿qué es lo que nos vas a preparar en el día de hoy? unas frituras unos buñuelos de calabaza ¿se te olvidó lo que era? no de calabaza si la tengo en frente si tengo la calabaza en frente por favor se te quema una cosa yo te quiero decir como tenemos tantas calabazas ella nunca ha mirado una fritura nunca ha mirado una fritura imagínate ¿cómo se llama eso en Venezuela? ¿cómo le decimos? yo te dije ahorita ay no yo lo sé son las huyamitas aquí tengo la calabaza que la puse a mí me gusta al baño al vapor al vapor y entonces pero tiene la cáscara y lo tiene todo necesitamos una libra y media eso te iba a decir eso te iba a decir de masa ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer estas masitas tan ricas que yo estoy viendo por ahí libra y media de masa libra y media de masa ¿qué más Chepi? quiere decir que las tenemos que pesar de eso